Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación en este día tan importante para un sector tan identificador de lo que somos los castellanos y leoneses como es la patata. Nace hoy la interprofesional de la patata, que no deja de ser un nacimiento pionero en España para nuestro sector. Y yo creo que esto es lo primero que tenemos que señalar, lo primero que tenemos que destacar. Por tanto, vaya desde la Administración regional la enhorabuena precisamente a quienes componen esta interprofesional. Por un lado los productores y por otro lado los transformadores. Lo que acontezca a partir de aquí va a ser siempre todo positivo para nuestro sector. ¿Por qué? Porque es un punto de arranque, un punto de inicio. Se habla mucho de la cadena alimentaria en este tiempo y el mejor instrumento que tiene la cadena alimentaria, sin lugar a dudas, son las interprofesionales. Y hoy la patata, el sector de la patata en Castilla y León, ha querido dar ese paso tan importante precisamente para hacer valer los derechos, tanto de los productores como en este caso de la propia industria transformadora. Todos juntos y desde luego apoyados por el Gobierno regional en un sector tan importante. Un sector necesario e importante en Castilla y León porque ahí están los datos. Estamos hablando desde el punto de vista de la superficie de una media de 19.000 hectáreas sembradas al año, lo que supone el 26% de lo que se siembra en nuestro país. Estamos hablando de una producción en torno a las 930.000 toneladas, que supone el 46% de lo que se siembra en España. Si hablamos de patata tardía, superamos el 75% en cuanto a esa producción. El valor de la producción supera los 200 millones de euros anuales. Y lo más importante, el rendimiento, el rendimiento que supera las 43 toneladas por hectárea y que habla del trabajo que están realizando precisamente nuestros agricultores en todas y cada una de las provincias de Castilla y León donde se está sembrando patata. Por tanto, tenemos un sector, el de la patata, competitivo y no solo competitivo, sino que somos los primeros en el territorio nacional. Tenemos un sector que hoy ha decidido más que nunca estar juntos en torno a esa interprofesional. Por tanto, solo cabe una cosa por parte del Gobierno regional, que es apoyar este nacimiento, que es hacer que el mismo lleve a buen puerto los objetivos que pretenden, que es en resumidas cuentas fortalecer al sector de la patata. Y quiero destacar algo muy importante. El trabajo se ha realizado, fíjese, por parte de los transformadores. Se había conseguido ya el 51% hace tiempo, pero por parte de los productores faltaba. Y se ha conseguido precisamente en esta época tan dramática y tan dura del confinamiento derivado por la pandemia. Hemos estado trabajando todos de manera tranquila, pero sin dejarlo en algo, que era conseguirlo. Hoy lo conseguimos, hoy ya podemos decir que echamos a andar, que nace la interprofesional de la patata en Castilla y León, asociación, como decía al principio, pionera en el territorio nacional en nuestro sector.